Esta noticia es presentada por Oral Live. Estamos ya prácticamente a días de lo que es la Comilona, todos por Cenade, en la réplica de la estación. Va a ser este domingo 11 de junio, a partir de las 10 de la mañana ya seguramente muchos van a estar cocinando. Hay más de 25 organizaciones, instituciones, grupos de amigos y realmente para nosotros es demasiado importante el acompañamiento de la gente. Vamos a desarrollar también un festival en donde aparte de estar ahí compartiendo entre todos, seguramente ya la gente retirando sus adhesiones, desde 20.000, 30.000 y 40.000 guaraníes, vamos a estar también disfrutando de buena música, actividades culturales, artísticas, también un espacio para poder almorzar ahí. Sí, pronostica lluvia, pero estamos confiados, tenemos la fe de que no va a llover y le pedimos a la gente que pueda asistir, ¿verdad? Si no compraron todavía sus adhesiones de alguno de los stand organizadores, igual pueden acercarse ahí. Nosotros tenemos los tickets, también pueden colaborar con nosotros dejando algún tipo de aporte económico. Nosotros vamos a hacerle la factura correspondiente desde el Cenade para sumar a la causa. No tenemos una meta, pero calculamos que vamos a superar los 50 millones. Agradecemos a todas las instituciones que nos están acompañando en esta causa. Y esta es una primera parte, es la primera vez que vamos a hacer una comilona de esta magnitud a beneficio del Cenade dentro de la campaña a todos por Cenade. Y vamos a culminar estas actividades con la colecta el día 22. Entonces, repito, la comilona este domingo a partir de las 10 de la mañana en la réplica de la estación. Pueden ir con su familia a comprar alguna comida, llevar en sus casas. No se cocina este domingo, nos vamos. Hay un variado menú, hay desde comidas dulces hasta comidas saladas. Tenemos la posibilidad de comprar algo para almorzar, como así también el postre y también las bebidas para que puedan disfrutar ese día. No se cocina este domingo, no se cocina este domingo.